Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 11 de enero y la iglesia recuerda a los santos Alejandro Salvio, Pedro, Lucio, Cebeto, Martín de León Y Honorata, vamos a recordar algunos detalles de la vida de San Salvio Además de los 20 capítulos de la vida de los padres, los escritos de Gregorio de Tours Contienen varias otras vidas sustanciales de los santos de Galia del siglo VI Estos se presentan como un apéndice de texto completo de la vida de los padres La primera de estas vidas es de un gran santo conocido por San Gregorio San Salvio, obispo de Albi Su vida contenía la historia de los francos Ofrece uno de los ejemplos clásicos de la literatura cristiana De un santo que contempló el mismo cielo y volvió para contarlo Bien, puede ser colocado Al lado de ciertas vidas orientales como la de San Andrés El loco de Cristo de Constantinopla El sentimiento de reverencia que tengo por él me obliga a decir algo sobre San Salvio A menudo solía decir como durante sus años como laico Mientras estaba ocupado en las cosas del mundo Nunca se me permitió ser atrapado por los deseos carnales con tanta frecuencia Que llenan los mentes de los jóvenes Cuando el Espíritu Santo encontró finalmente el lugar en su corazón Renunció a la lucha de la existencia mundana Y entró en un monasterio Más tarde consagrado a Dios Todopoderoso Entendió que era mejor servir al Señor en la pobreza Y humillarse delante de él En lugar de esforzarse por la riqueza de este mundo Transitorio Pasó muchos años de su monasterio Observando la regla instituida por los padres Cuando llegó la hora de la muerte del abad de este monasterio Salvio se hizo cargo de dirigir al rebaño Porque por entonces había alcanzado la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales Una vez que le fue dado este nombramiento Era su deber estar pendiente de su hermandad Con el fin de mantener la disciplina Pero en lugar de eso se hizo aún más retraído Y escogió por así una celda que estaba aún más remota Una vez que fue elegido abad Vivió de la misma forma ascética que antes Dedicando todo su tiempo a la lectura y a la oración Un día cuando Salvio estaba en la cama Jadeando de dolor y debilitado por la fiebre alta Su celda se llenó de repente de una luz brillante Y las paredes parecían temblar Estiró la mano al cielo Y mientras daba gracias exhaló su espíritu Cuando llegó la mañana todo estaba listo para el funeral El cuerpo comenzó a moverse dentro del féretro Las mejillas de Salvio se encendieron Se agitó como si hubiera despertado de lo profundo del sueño Abrió los ojos Levantó las manos y dijo Oh Señor misericordioso ¿Por qué has decretado que debía volver a este lugar Oscuro en el que moramos aquí en la tierra? Al tercer día llamó a los monjes Junto con su madre Mis más queridos amigos Dijo Escuchen lo que les voy a decir Deben entender todo lo que ven en este mundo Que es totalmente vano Todo es vanidad Exactamente como proclamó el profeta Salomón Bendito es el que se comporta de tal manera En esta existencia terrena Pues será recompensado por la contemplación de Dios En la gloria de su cielo Muchos años más tarde San Salvio se vio obligado A salir de su celda Con el fin de ser elegido y consagrado Obispo en contra de su voluntad Mientras que era obispo El patricio Mumolus Llevó al cautiverio a muchos de los habitantes de Alvis Pero Salvio le siguió Y le convenció de que los librase a todos El señor le dio tanta influencia sobre estas personas Que los captores aceptaron Una reducción en el rescate que había pedido E incluso dieron regalos a Salvio De este modo liberó al pueblo de su propia diócesis Y restauró a su estado anterior He oído muchas historias edificantes acerca de él Murió en el año noveno del reinado del rey Chil de Alberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!